Capítulo 9 Capítulo 9 Capítulo 9 Capítulo 9 Capítulo 9 Capítulo 9 Como también en Oseas dice, Llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra fuéramos semejantes. Pues, ¿qué diremos? Y aquel que creyere en ella no será avergonzado.